Bueno, hola, acá estoy en la casa de mi abuelo, en teoría estoy con mi tío que puede estar allá atrás Vamos a dibujar como el video anterior, anterior que hice hace una barbaridad Pero bueno, como que no tengo figurones que en realidad son como de otra cosa Bueno, vamos a dibujar un... Mira acá tenemos algo Uh, estaría bueno acá de la de la otra ¿Te vas a clavar tu beso, bestia? ¿Eh? ¿No vas a comer todo? Sí, es un plato ¿Qué barato? ¿Qué barato? ¿A qué? ¿Qué barato? No No me salió para nada Chicos, sí, sí, perdón por no subir un millón, hace un millón de años no tuve videos ¿No te ven? ¿Por qué? ¿No vos no? ¿Qué barato? ¿Qué barato? ¿Qué barato? ¿Qué barato? ¿Qué barato? Solo que él vive al lado, perdón, trabaja al lado de mi casa. Por favor, denle apoyo a Bauti porque él ya casi está a punto de no ser más youtuber. Así que no va a subir ningún otro video. Denle apoyo a todos los videos. Dale. Bueno, gente, no sé si puede dibujar. O sea, voy a dibujar. Si lo hizo, por la verdad, está el punto. A esta hora con el señor de la comida. Eso, por la verdad, a esta hora con el señor de la comida. ¿Por qué? ¿No viste a la Bauti? La llevé a la desfasada. A la... La llevé a... Una sacanizaje. ¡Ah! ¡Uuuh, mirá! Mirá, Romy. ¿Qué? Mirá, prima. Bueno. Bueno, ¿qué fue? Mi prima. Un video de mi prima. ¿Qué? ¿Qué? Mira, cuando era más... Y ya me estallamos... Eh... La Marte hiciste un tema... Que es... Que era el Penedo, o qué sé yo... Sí. Y los chicos lo sacaron con los instrumentos. Sí. Y lo grabaron. Y ahora que están produciendo, viste, me van a ponerle debajo batería, guitarra y van a hacer una canción. Y es algo muy bueno. Y mirá, si Paca Paca me lo... Intengo que... Sadaíque. Sadaíque es donde metes los temas. Sí, donde metes los temas. El registro del tema. Sí. Te decía, Bu. Hay una... Para poner el microondas ahí arriba, ¿no es cierto? No, no. Porque hay unas ménsulas que yo tengo, pero son más cortas. Que se engancharían allá arriba y caen acá. Y te quieren... Sí, lo sé, chicos. Me va a parecer muy tan realista. De que amplio un disfraz. De vital, de vital. O sea, metal. O sea, metal. O sea, metal. O sea, metal. Pero tiene el pelo. Sí, acá hay que ver a ver. Pero esto también ya está. Está más firme, pero sí, debe estar más firme. Pero esto ya está comenzando, ¿no es cierto? De... 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 ¿Donde veas? Que está... ¿Me dio la naranja? ¿Eh? bueno chicos voy a poner esto para si lo hago más rápido ahora estoy haciendo un robot que se rompió todo el cuerpo por pelear que ahora estaba casi muerto y ahora con una parte de robot se mejoró que todavía me falta un poco también el cabello todavía no está pero ayer lo dibujo logró tener un cabello igual logró hacerla con cabello algo otra cosa eso bueno acá hay el resultado solo espera que lo pido casi esto mirá ahí le hago la otra mano mirá mirá miren chicos me acabo de salir mirá no me digan que está tan mal pero mirá ahí está el dibujo me gustó mucho como salió pero para no ser tan tan corto el video que duró 7 minutos ahora vamos a hacer otro paseo bueno acá estoy en un pasillo acá está el pasillo no después de allá estamos en el balcón bueno acá es la pieza de mi abuelo ahora voy a ir a buscarles la pieza de mis dos tíos esta sería la primera mirá acá a veces cuando me quedo a dormir yo duermo acá ahí denle la campanita que está acá abajo que creo que es completamente gratis así que vayan ahí y no sé ven en la luz no bueno acá voy a mostrarles la otra y bueno acá está mi tío y mi gato ahí está ahí está si ven está el gato y ahí está mi tío salud hola gente del futuro bueno acá ya terminamos el código por acá acá es medio privado pero mira acá está el living living ahí está el sillón donde me acuesto la tele no ahí está el disco la tele y mirá esto lleno de vidrio en realidad lleno de de blogos sobre acá hay una pilota la cual es mía porque yo hago fútbol y bueno como ven en todos mis videos casi bueno casi todos mis videos yo ya tengo ya sé hacer batería voy a hacer que dure que quieren no sé una hora jajaja bueno 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 que podemos que podemos hacer porque te juro que les mostraría como juego a la play en forma diganme en los comentarios que niveles son porque yo soy nivel 117 117 ya estoy a punto de completar los dorados me faltan no los conté pero me falta poco para tener uno más tengo el grudo dorado tengo el grudo dorado tengo el grudo dorado luego que si no tengo agua si ya se me pasó un montón y si saludando a mi abuelo miren esto miren esto tiene luces y por acá no me ponce esta mirá ahí esta ve acá no esta mirá no perdón acá no esta está está bien ya el tema es que quiero ir afuera creo que no tengo palestino no 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 era porque esta todo eso húmedo en la pintura mirá yo lo siento que también me llené de pintura esto no se puede tocar para nada está bien al parecer no me dejó uy se pone un color vieron azul rojo rojo pero amigos no entiendo como hace para eso pero amigos no entiendo como hace para eso creo que mi mano va a hacer eso bueno me avergoncé mucho cuando vi el video de la botellita me avergoncé un montón perdón y no se como decir que me avergonzado ay eso no tuve la mano miren viste escuchen miren 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 miren